El año y medio, cuando nos lo comprimos cuatro años. Cuatro años costaron diez lucas, cuatro años de convivencia, diez. Por eso se lo dejé diez lucas menos, en ese momento cuando se lo dejé yo el auto valía 25, por lo menos 28, se lo dejé en 19. Sí, boludo, bien, o sea, bien, tuvimos bien, pero te puedo decir que otra mina capaz que me hubiera dicho, no te doy un mango, capaz que va un abogado y me dice, este auto es la mitad mío, más de la mitad mío, me quedaba sin nada, la última en la mina me dio 19 lucas, me dio por el auto ese. Y le dije que está bien, di última, ese auto valía en ese momento, valía 28, ahora no vale nada, ese auto cuando estaba así, encima lo chocó, le pegó una punta adelante, le hundió una puntita y le rompió un poco el tiro con la mía que iba al lado. Está haciendo mierda ese auto, ya está, que haga lo que quiera.